Un campeonato extraño este, ¿no? Colombia fue el mejor equipo de la primera rueda y desde hace algunos días ve la copa desde algún lugar. Los jugadores, muchos de ellos están de vacaciones. Uruguay se comía a los chicos crudos, goleó de entrada, también mira desde hace mucho tiempo la copa desde alguna playa. Los peruanos estaban liquidados. Yo recuerdo aquella conferencia de prensa que alguien se atrevió a comparar el fútbol con una causa nacional y le dijo, lo que usted acaba de elaborar es una vergüenza nacional, le dijo a Gareca. Gareca sorprendido le dijo, usted se hace la pregunta y también se da la respuesta. Bueno, todo eso pasó y hoy tenemos a Perú aquí en la final, merecidamente, porque jugó un gran partido ante un equipo chileno que dio la sensación ante Colombia de ser de lo mejor que había. Muchas contradicciones ha tenido la copa.